Música Haciendo una pregunta Con las cosas de mi amor Nadie quiere la respuesta Solo tiene mi corazón Música Caminando por sanguíno De la vera junto al mar Así que me encuentro libre Pero no temen amar Que tan feliz aquel que no Se hace más preguntas Que tan feliz aquel que no Deja pensar respuesta Con las cosas de mi corazón Deja pensar respuesta Que tan feliz aquel que no Deja pensar en el dolor Música 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 Música